Tus ojos en la noche, buscando la razón El viento susurrando en nuestra dirección Las sombras juegan suave, nos quieren atrapar Pero robamos tiempo para ver el sol brillar Robar un poco más, robar sin pensar Juntos en la noche, la vida a respirar Murmullos en la brisa, historias al azar Nos escapamos lentos, sin nada que guardar Bailamos sobre el cielo, las luces nos ven brillar Y en cada movimiento, el mundo dejar atrás Robar un poco más, robar sin pensar Juntos en la noche, la vida a respirar Murmullos en la brisa, historias al azar Nos escapamos lentos, sin nada que guardar